Isabel, Isabel Isabel la cundiandera no quiere salir a bailar Porque llegaron las negras que bailan bien de verdad Isabel, Isabel y tu orgullo donde esta Isabel, Isabel no te vayas a quedar senta Isabel ven a la rueda para que te vean bailar Que tu eres la cundiandera que más baila en el sol Isabel, Isabel y tu orgullo donde esta Isabel, Isabel no te vayas a quedar senta Isabel la cundiandera no quiere salir a bailar Porque llegaron las negras que vienen de soledad Isabel, Isabel y tu orgullo donde esta Isabel, Isabel no te vayas a quedar senta Isabel no te vayas a quedar senta Isabel, Isabel no te vayas a quedar senta 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 ¡Gracias!